Yo creo que después de 20 años hay que rescatar que fue un buen papel, fue positivo, obviamente que uno siempre quiere la medalla, la tuvimos muy cerca porque se definió en ese partido de cuarto que perdemos con Puerto Rico 15-3 el tiebreak y nada, fue duro afrontarlo, fue duro porque soñamos con la medalla, pero bueno, levantar la cabeza que todavía nos queda lo más importante es clasificar los juegos, así que nada, contenta de estar en Córdoba. Bueno, ¿y cómo quedó el equipo después? No quiero decir golpes, sino no haber podido tener una medalla, ¿no? No, yo creo que de inmediato cuando acabó ese partido, mal, mal y al día siguiente que tuvimos que jugar por el quinto y sexto contra Cuba se notó que seguía mal el grupo, yo por una lesión que venía carriendo en el pie no pude jugar, así que después de eso, nada, hicimos el balance en equipo, a ver qué había faltado, qué había salido bien y bueno, ya la semana que viene arrancamos, ¿no? a trabajar para lo que se viene, así que igualmente salgo con una experiencia muy positiva, jugar un juego con americanos es increíble, a mí nunca me había tocado y la verdad que es fantástico, así que me llevo un montón de recuerdos, un montón de gente linda que conocí ahí también, así que feliz. Bueno, como te digo siempre, gracias por representarnos de la forma que lo hacen, ¿no? Bueno, bueno, muchísimas gracias a vos por el apoyo, bueno, has venido acá a recibirnos, así que muchas gracias también.